Bueno, esto es una obra para Líbano, no sé si conocés, Líbano es un pueblito que está a 120 kilómetros de acá, está sobre la ruta 76 y bueno, me han convocado para hacer una nueva obra, porque yo ya estuve trabajando con ellos y tienen un festival de Doma hace 19 años y entonces, bueno, quieren volver a regularizar un poco el tema del festival que estaba decayendo y bueno, entonces me convocaron para hacer una obra para poner ahí la entrada del pueblo Es importante, digamos, primero por la dimensión, por la estructura, contanos cómo fue el trabajo, cómo lo empezaste El trabajo, yo hago una estructura de hierro y arriba empiezo a ensamblarle para cerrar la imagen pero, como lo decís ¿La gente la pidieron tal cual ellos o vos lo armaste? No, no, vos decís, yo tengo la suerte que siempre me dan la libertad de trabajar En la pria también estuve haciendo unos trabajos para el monumento, la plaza del trabajo y también me dieron la libertad, esa es la suerte que tengo que parta de mi cabeza las ideas de los trabajos que me piden Y esto, porque sabíamos que, bueno, había llevado, digamos, una estructura muy grande a lo que era el Hipódromo de La Plata Habías trabajado también con otros municipios ¿Estaría bueno, quizá, seguir haciéndolo para otras ciudades, hacerlo para Azul en algún lugar público, en una gran estructura? Sí, también, sí, hay posibilidades Yo rescato eso de un pueblo tan pequeño como es Líbano, que son pueblos casi olvidados, porque son pueblos de campaña De que hayan tenido la impronta de decir, bueno, convocamos a un artista y que nos ponga una obra contemporánea para una entrada Eso lo destaco, que es un gran valor, le tomo yo como artista y que ellos me hayan convocado ¿Cuándo se va a inaugurar? El 30 de octubre, sí, a una semana Todavía estamos medio jugados porque vengo mal con el tiempo Pero no, lo vamos a terminar, sí Y esto es un proyecto que lo presentó el Fogón de Gauchos, de Líbano, en conjunto con el Jardín 904 Que son los que yo le hice la anterior obra Y además, una vez que termine, que te vayas al Líbano, que lleves la estructura, ya preparás la muestra para fin de año Ah, sí, bueno, sí Vengo, sí, 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 el 19 de noviembre Estamos también ahí, poco tiempo queda, pero termino esto de emplazar esta obra para Líbano Y me vengo directamente a trabajar con la muestra de Seal Cultura ¿Cómo va a ser eso? Nada, un detallecito chiquito que tenés en la cabeza Voy a trabajar sobre la inspiración Sobre las musas, no específicamente sobre las musas griegas Sino sobre lo que lo impira al hombre Puede ser la naturaleza, la mujer, el hombre Claro, pero bueno, sí, también tengo invitado a un estudiante de Bellas Artes Que me va a acompañar a exponer, que él va a estar también Así que estamos enganchados con ese tema y trabajando a full